lo pones a cargar así y va a cargar y después se apaga pero cuando activa la carga rápida exacto ahí ya lo activó y no tiene ningún problema el bug está en la carga rápida cuando el celular quiere activar la carga rápida es cuando se desconecta ese es el bug hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de el celular este xiaomi miren como pueden ver es un xiaomi este redmi no 9s estoy este tutorial lo traigo porque me pasó en este celular que fue lo que me pasó que tienen un problema un bug no sé si es del sistema pero te hace pensar que esté bueno el problema es que no carga no carga el celular si tú estás en este vídeo es porque lo pones a cargar y no te carga o sea si se pone la carga y después se desactiva y está como parpadeando o sea este carga no carga lo carga no carga carga no carga y así se la pasa desconectándose con activa conectándose desconectándose conectándose este es un tutorial de este book si el problema es otro ya sería otro tipo de tutorial pero aquí te traigo una solución que probablemente sea la que solucione tu problema y es que a mí me pasó y es un bug del sistema logré notar que es un bug del sistema que es lo que tienes que hacer te te explico rápido qué es lo que esté te explico rápido qué es lo que está pasando ok este bug pasa cuando tú estás estás usando el celular y llega al 20% te manda un mensaje de que tienes que conectar el celular porque o activa el modo ahorro de batería tú le pones no activa el modo de batería y sigues usando el celular si el celular llega al 10% de batería y baja al 5% y tú usando el celular quieres conectar el cable de cargador que es este cable lo quieres conectar y lo que hace es que empieza a hacer ese bug se prende a lo mejor tú lo hiciste de otra forma y te pasó el bug que lo conectas y pone la batería de que empieza a cargar y luego se quita pone la batería que se empieza a cargar y luego se quita ahorita te explico por qué hace eso y este la mayoría de los tutoriales te dicen que el problema está en el cable que se descompuso este cable y la forma que lo tienes que calar es que lo conectes y si te hace eso que lo pruebes con otro cable y si el otro cable se quita se quita el problema pero no el problema está en que es un bug del sistema de xiaomi de verdad que tiene bastantes problemas los celulares xiaomi pero si ya iremos viendo poco a poco este el problema está aquí en el celular xiaomi y es que como lo descubres como o sea si tú ya quieres cargar el celular y no te carga para arreglarlo ahí es una solución pero si tú ya lo quieres cargar que porque quieres cargarlo rápido te enseño y cómo tienes que hacerle para que tú lo cargues pero no con eso se quita el bug te va a seguir haciendo el problema mira aquí si nos ponemos a ver un poquito no sé si se alcanza a ver lo más seguro es que no trae 44 fierritos el el usb 34 fierritos dos largos que llegan hasta acá acá por dentro que son los que se cargan no creo que se alcance a ver pero hay 34 fierros 4 fierros y los dos de las orillas son largos y los dos de en medio son cortitos es decir llegan como por aquí los dos de en medio y los dos largos llegan hasta acá cómo lo vas a cargar de esta forma mira primero cómo saber si ya te pasó ese bug a ti es muy sencillo si tú tienes una computadora conectas el cable al cargador y este cable lo conectas a la computadora si tienes ese bug lo que va a hacer el celular es que no te lo va a reconocer la computadora va a decir se conectó un problema un este un hardware extraño y no lo va a poder instalar y no y cuando tú lo conectas a la computadora te aparece en el celular tres letreros de transferir archivos usar cámara etcétera no lo vas a poder usar entonces ahí es donde te debes de dar cuenta que pasó ese bug ese problema que traen los sistemas de de xiaomi no sé si alguien más ha hablado de este tema yo lo hablo porque a mí me pasó yo lo solucione la mayoría de las personas me decían que cambiar este cable y el problema era este cable pero no no el problema es un bug ok dijimos que este 34 pin que se conectan al usb que se conectan al cargador a este cargador este aquí sale así si tú tienes un xiaomi este es un adaptador para este para el conexión europea a conexión americana sale ok bueno esos cuatro pin lo que vas a hacer es que los dos de afuera creo yo porque así me pasó los dos de afuera son para cargar son la carga y los dos de en medio los dos pines de en medio son para los datos es decir la información que viene del celular que va a la computadora toda esa información se pasa por aquí o sea estos de aquí lo cargan y la información lo pasan los dos de en medio o sea de que está cargando esos son los que están dando el problema ok una solución rápida para que tú lo cargues porque si tarda un poquito en solucionar el problema final es que el cable loco lo pongas a la mitad es decir así miren lo vas a poner exactamente a la mitad ahí cuando empiece a cargar o sea tú le vas metiendo poco a poquito hasta donde veas que ya empieza a cargar lo dejas ahí te va a cargar te va a empezar a cargar y te va a cargar hasta cien por ciento nada va a tardar un poquito más porque no va a activar la carga rápida ok pero con eso solucionas el problema para poderlo cargar si te a ti te urge usar el celular con eso lo cargas pero si tú lo conectas completamente el celular empieza a prenderse y apagarse aprenderse y apagarse aprenderse y apagarse y no lo carga ok esa es una solución para que tú lo puedes usar cuál es la segunda solución la definitiva ok tienes que poner el cable para que lo empieces a cargar a la mitad recuerda lo ponemos a la mitad empiezas a cargar el xiaomi hasta que cargue a cien por ciento cien por ciento una vez que cargue el celular a cien por ciento lo vas a reiniciar reinicia es el celular lo tienes ahí y lo tienes que apagar máximo mediodía tienes que apagar tu celular mediodía como tú te vas a ir a dormir te vas a dormir no sea las 7 de la noche 8 de la noche 9 de la noche apagas tu celular lo dejas apagado y este celular es este cargador lo desconectas de la corriente que no esté en la corriente lo desconectas y lo dejas este o sea lo dejas que se enfríe se tiene que enfriar este y se tiene que enfriar el celular y la pila para que se enfríe lo tienes que apagar y lo dejas todo separado pero esté apagado al otro día como a las 9 de la mañana 10 de la mañana lo lo enciendes este lo pones a lo conectas lo pones este a cargar y lo conectas y ya va a funcionar yo te aseguro que ya va a funcionar porque yo solo situaciones de este problema no te enseño aquí porque ya no me ha hecho nuevamente el bus o sea yo lo compuse y ya no lo quise descomponer para hacer el tutorial pero ya no pude miren te voy a decir por qué hace ese problema yo lo pongo a cargar miren ahí lo estoy poniendo a cargar mira te voy a enseñar voy a apagar lo voy a poner a cargar y miren lo que hace ahí va a empezar a activar el modo rápido ok va otra vez fíjense lo voy a poner y va a empezar a cargar y luego activa el modo de el modo de este activa el velocidad de carga ese es el que hace el book cuando tú lo pones a cargar y activa o sea lo pones a cargar así y va a cargar y después se apaga pero cuando activa la carga rápida exacto ahí ya lo activo y no tiene ningún problema el book está en la carga rápida cuando el celular quiere activar la carga rápida es cuando se desconecta ese es el book que se desconecta la carga rápida entonces lo desconecta estos vuelve a conectarse solo activa normal la carga del cargador normal y cuando quiere activar la carga rápida es cuando hace el book se desconecta porque no puede activar la carga rápida lo único que tienes que hacer es dejar que se enfríe completamente el celular con todo separado y como tú puedes ver mira activa la carga rápida y ya funciona funciona normal el celular créeme que no le tuve que cambiar absolutamente nada no le tuve que cambiar este el cable que todos me decían cambia el cable cambia el cargador el cargador ya no está funcionando porque de hecho este book se puede quitar si tú pasas de un cargador a otro cargador el book lo tiene el problema lo tiene con este cargador internamente el book lo está haciendo con este cargador pero una vez que lo desbogeas que dejas que el celular descanse que lo reiniciaste vas a ver que después de un día va a funcionar completamente y no vas a tener ningún problema en eso se soluciona el problema de este de que no cargue el celular de que parpadea el problema lo hace porque parpadea el celular créeme que con eso se soluciona y quería traerte este tutorial y te voy a estar trayendo otros tutoriales de otros problemas que le encontré a los xiaomi en específico celulares xiaomi redmi note 9s estoy en en el miui global miren lo voy a poner en miui 12.0.3 en ese lo tengo 12.0.3 no sé si más para atrás haga ese book pero ha tenido bastantes problemitas como por ejemplo cuando vas a grabar una partida de free fire tenía problemas que ya lo solucionaron pero sigue dando uno que otro problema pero ese es para otro otro tutorial sin más por el momento me despido espero te haya servido si tienes alguna duda déjalo aquí abajo en la cajita de información en la cajita de comentarios si quieres otro tipo de tutorial o de otro tipo de celular y sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye no